Bueno señores, una interesante, nos hemos topado por aquí con Gabriel Mercedes, medallista olímpico y amigo mío. Gaby, ¿qué te motiva a venir a apoyar al equipo dominicano aquí hasta Miami? Bueno, es una motivación increíble, tenemos que apoyar nuestro equipo, ya que somos los campeones, vamos a defender la corona del 2013 y además de eso, cómo no acercar la invitación de Felipe J. Payano, quien fue el que me hizo esta invitación para estar aquí. ¿Cómo ha visto el ambiente alrededor del equipo? Alrededor del equipo increíble, la cobertura que se le ha dado al equipo, afuera hay una armonía dominicana única, el equipo será apoyado por muchos dominicanos que han venido de toda la parte del mundo y yo creo que tenemos que apoyar todo porque será una gran historia la que empezaremos hoy. Así es, yo creo que no hay nada más superior que representar tu patria, no hay dinero y lo demuestran ellos. Con grandes contratos aquí se pone la bandera de la política dominicana para decir que sí se puede a la patria, que sí lo podemos lograr, lo demostramos hace cuatro años y espero que este año también podamos llevar nuestra corona a la República Dominicana. Bueno, nosotros lo que queremos es la corona, ya los títulos, los récords se hacen para romperlo. Si ganamos de manera invicta no romperíamos ningún récord, lo empataríamos, pero si ganamos consecutivamente la corona, empataríamos con Japón y eso es lo que queremos. Gaby, nos gustaría que le enviara un mensaje a los dominicanos que están allá y que se están viendo para que le transmitan esa vibra positiva al equipo, creo yo. Recuerden los que están en la República Dominicana que nosotros cuando representamos el país no lo hacemos por los dominicanos que nos apoyan aquí, sino también por los que están allá. Así que los que están allá son más y necesitamos su apoyo, contamos con él. Gracias Gaby, Chico. Siempre.